Requisitos para solicitar la nacionalidad española en este 2024. En primer lugar, tenemos que mirar si eres un ciudadano latinoamericano, dos años de residencia ilegal y continuada. Si no eres un ciudadano latinoamericano, por regla general, diez años de residencia ilegal y continuada, como digo. En segundo lugar, certificado de antecedentes penales, apostillado siempre y actualizado, ¿vale? Que no tenga más de tres o seis meses si en el documento no dice nada. Por ejemplo, en el de Perú pone tres meses. Pero hay otros, por ejemplo, de Colombia, que no pone nada. Por tanto, si no pone nada, una vigencia de seis meses. En tercer lugar, certificado de nacimiento actualizado, también apostillado. Ojo, la documentación que no sea en idioma español tendrá que ser traducido por traductor jurado, ¿vale? Oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Los países que no tengáis apostilla, pues se tiene que legalizar. Empadronamiento. La TIE, es decir, la tarjeta, en vigor. El pasaporte completo, todas las páginas. Y si tienes el antiguo, mejor, para acreditar que no has salido de España. La tasa y el examen. En ese caso, si eres un ciudadano con habla hispana, solamente el examen de idioma de Cervantes. Y el resto de ciudadanos tenéis que hacer el DELE y también el CCSE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!